Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On. En este momento pues estamos por el sector de los puercos. Estamos por el sector de los puercos, chanchos, pic. Aquí estamos por los cerditos, ¿verdad? Aquí estamos por el sector de los puercos. Aquí están bien, miren. Aquí están más o menos. Aquí están bien. Aquí hay unos grandes. Aquí hay un puercos para activar la cruz. Aquí hay un puercos para activar la cruz. Este puerco es de otra clase, ¿de qué clase es este? Debe. ¿Qué vale este? $120. Gracias. Bien, ahí estábamos viendo ese puerco que es diferente, es hembra, creo. Gracias. 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 Oscar. Mucho gusto. ¿Qué tal, Oscar? Mucho gusto. Oel Zapata le saluda de YouTube, el canal El Salvador ON. Anda comprando, vendiendo. 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 son sus animalitos todo esto que están aquí menos eso que tiene la mano mire eso lo estamos mirando ahí con un muchacho que con respecto a la clase verdad porque esa es una clase diferente a este por ejemplo este este blanco qué clase es duro duro ok y éste así este fin indio muy bien y éste es la clave de este cuchillo qué qué es lo que fuera de rey este es carne roja o sea que dentro de la misma porque alguien puede ser después un puerco de un cancho aquí pero dentro de la misma cuestión de ella hay clases hay carne hay carne diferente y está la característica que es carne roja y éstas son de los mismos de éste no de lo mismo de éste y el precio en cuánto podría andar 1 85 de éstos 1 de 35 aquellos por 65 65 165 muy bien y esto y cómo ve la plaza hoy don vive ha habido una llena enorme y la plaza cuando está llena y al ver bastante hay más hay más oferta que demanda toda la gente comienza decir no pero lo vamos a dar y no 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 ayúdenme para y y y y Bien, entonces, ahí escuchamos, amigos. Pues que dentro de los mismos puercos hay varias variedades. A esta hora aquí, pues, muchas personas están, como decía él, hay muchos mercados, hay muchas personas que han venido y hay muchos animales, muchos puercos. Y acá, pues, ya se llevó a feliz término lo que es la compra. Ya ahí ya se pusieron de acuerdo los muchachos. Entonces, ahí está donde se entrega lo que es el dinero y acá quien agarra su producto y se agarra su dinero, ¿verdad? Entonces, eso es lo bueno aquí, que se hace trato directo con la persona y ahí, pues, se va negociando. Eso es lo bueno aquí, pues, ahí estamos. Gracias, un saludo para todos, no se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima.